Hola chicos, a veces nos rompen la ropa y entonces necesitamos coserla, y esto con una aguja e hilo. Y aquí vamos de nuevo. Pon el hilo en tu palma y frota una aguja en el extremo del hilo. No tengo idea de cómo funciona, pero realmente funciona. Especialmente en el caso de una aguja grande. Empacar y trasladar cajas a un piso nuevo es agotador, pero algunos trucos de caja pueden hacerlo mucho más fácil. Haz tres cortes a ambos lados de la caja, luego gira el cartón hacia adentro y ahora tus cajas son mucho más fáciles de manejar. También puedes usar una banda de cinta con un trozo de cartón para crear asas cómodas, lo que le permite tomar dos cajas al mismo tiempo con sus manos. Si accidentalmente rompiste una lata y no sabes qué hacer, toma una hoja de papel y dóblala varias veces. Ahora frota rápida y fuertemente este papel en la tapa de la lata. Hace que la lata se abra de alguna manera. No sé cómo explicar esto, pero al menos ahora puedo disfrutar mi bebida. Si sabes lo que sucede, por favor compártelo en los comentarios. ¿Has ganado algo de dinero y buscas un lugar para esconderlo de los ladrones? Trata de usar un marcador grueso como un escondite. Retira la parte superior del marcador y saca la tinta. Su funda no deja salir la pintura. Envuelve tu dinero alrededor del palo y ponlo todo en el marcador. Ahora los ladrones nunca sabrán dónde guardas tus ahorros. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes esta forma original pero rápida de cocinar papas. Primero toma una bolsa así para poner las papas allí. También puedes utilizar una bolsa normal. Agrega un poco de aceite, sal, pimienta y algunas otras cosas. Cierra la bolsa y sacúdela para mezclar todo muy bien. Ahora haz un pequeño agujero en la bolsa y ponla en el microondas durante 8 a 10 minutos. No tengas miedo si ves la bolsa inflada, el agujero no la va a dejar explotar. Y eso es todo. Puedes disfrutar de tus papas. Sabe un poco diferente al hervido de papas. Pero puede ser una buena opción si necesitas cocinar algo extremadamente rápido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.